Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este mini tutorial en el cual voy a explicar cómo funciona este fácil y simple plugin llamado Vista Rápida de Producto en FooCommerce. Bien, como su nombre indica, esto es muy simple, lo que va a hacer esta extensión es añadir un botoncillo de Vista Rápida en el modo catálogo de nuestro FooCommerce de forma que haciendo clic en él veremos una vista rápida de ese producto con la información básica. Vamos a ver cómo queda y cuál es la gracia de este plugin. Ahora actualmente, si alguien viene y dice voy a ver estos productos, tiene que entrar uno a uno. Tiene que hacer clic, se carga la página nueva, aquí vemos el producto, entonces tengo que volver a inicio, ver el segundo, ver la información, volver a inicio, uno a uno, si queremos comparar rápidamente y ver qué es el detalle de cada uno de ellos. Bien, pues ahora con este plugin, si vamos a escritorio y lo activamos, vamos a plugin, vamos a activar este plugin y ahora nos vamos a tienda de pruebas. Veremos que se ha añadido este botoncillo Vista Rápida. Vista Rápida lo que hace es abrir una especie de pop-up, como vemos, o layer, como veis estamos aún en la misma página, aquí detrás se puede apreciar que aún estamos ahí, con la información básica, es la fotografía principal, el título, precio, texto, el stock, esto sería para ir propiamente a la ficha del producto y el botoncillo de añadir al carrito. De hecho, podríamos desde aquí hacer clic y vamos, ya está, ya lo tenemos, vamos a ver cómo se añade en el carrito. Podemos, como vemos, seleccionar cualquiera de ellos y de una forma rápida podemos ir viendo exactamente qué es lo que compone cada uno de ellos sin tener que entrar uno a uno. Cuando estamos en Vista Rápida también tenemos el botoncillo para ver los detalles, que cuando vamos a ellos, pues tenemos la ficha del producto completa. En fin, un plugin que básicamente lo que hace es ahorrarnos ese paso de tener que entrar y salir de cada producto, si simplemente queremos ver exactamente de qué va este producto sin tener que hacer todo el camino. En fin, un plugin bastante fácil, simple de utilizar y para cualquier duda ya sabéis dónde me tenéis. Nos vemos en el siguiente mini tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias.